No, soy docente y tengo trabajo, así que estamos trabajando. No, gracias a Dios no, gracias a Dios no, porque tengo un Dios grande y poderoso que suple las necesidades de cada uno. Sí, sí, yo trabajo en la construcción y está todo parado, no solamente plata, sino mercadería también. Estamos yendo con ella para todos lados para poder darle comer a los chicos. La verdad que esta cosa nos mata a todos, nos jodió. Sí, sí, totalmente, sí, muy difícil llegar a fin de mes, pero bueno, se hace lo que se puede. Puedo llegar a fin de mes, somos jubilados, bueno, nos arreglamos. Y sí, hubo que pedir un poco y bancársela como se puede, ahorrar un poco más y bueno, se ha vivido. El almacén cada vez se saca fiado, o comprar algo para la leche, un kilo de pan, un arrocito para darle a comer, todo para darle a comer a los chicos, todo para darle a comer a los chicos. Qué cosa que desgraciadamente a mí me jodió porque la construcción está toda parada, toda parada y no. En mi caso no, en mi caso no. ¿Cómo se hace? Y buscándole la vuelta, buscándole la vuelta, todo se puede. Sí, porque le vemos la luz también que estamos ahí, tecleando que nos cortan, que no nos cortan, eso está jodido. Familiares y rebuscándosela, vendo tierra, hago lo que puedo. Fue duro, pero bueno, hay que bancársela para seguir soportando y no enfermárselo, es lo más importante, ¿no? Hay gente que no llega, la crisis es terrible, no hay trabajo, a pesar de que la temporada fue bastante buena, pero el que tiene una reserva ya se la está gastando, así que hay problemas económicos en las familias. Los servicios, y bueno, por sobre todo los servicios, y también tarjeta de crédito y demás. No te cuidás y te morís, eso es peor, entonces hay que cuidarse, creo, ¿no? No sé cómo hacen las familias para llegar a fin de mes. Como se puede, rebuscándosela de todas formas. Digamos que acá en Mar de Ajo, en la costa, todavía es bastante familiar y todos nos conocemos y podemos llegar a sobrevivir mejor que en otro lugar, ¿no? Y a la hora de pedir dinero prestado, ¿a quién se le pide? ¿Familiares, banco? Y sí, sí, familiares, banco, lo que se pueda. Se solicita donde se pueda. No te puedo explicar, no sé, es muy difícil. Yo no tengo hijos, pero me imagino que a la gente que tiene hijos le cuesta mucho más. Uno se puede arreglar, pero bueno, cuando tenés criaturas es más difícil.